y pues vamos a acceder a las cuevas se sabe que ha habido presencia humana aquí por 14 mil años porque encontraron dentro de una de estas cuevas un hacha de pedernal y pues por aquí no hay pedernal hay otro tipo de piedras pero pedernal no entonces según la adaptación de los arqueólogos pues esa hacha tiene entre 14 y 7 mil años de antigüedad y en una de estas cuevas encontraron mi tizón digamos que estaba la cueva ahumada por el fuego que tenían prendido estos hombres prehistóricos ya estamos por llegar a la cueva a una de las cuevas porque son varias es muy interesante aquí está una de estas cuevas es impresionante este risco impresionante desafortunadamente siempre hay personas que no respetan lo que aquí se encuentra bien gracias Trataremos de fotografiar Las pinturas rupestres Aquí arriba Aún se puede distinguir El hollín Que provocó El fuego que tenían Digamos de manera Permanente Allí está Lleno de tisne Que le llamamos aquí en México Es un lugar Magnífico Aquí habitaron Personas Hace más de 10.000 años Lo cual echa por tierra La teoría Del estrecho de Berig Esta cueva no es muy grande Pero Demuestra La presencia humana Aquí otra cueva Vamos a meternos A ver que encontramos Como pueden ver Aquí hay más restos Los de hollín Lo cual quiere decir Que pues tal vez Estas personas prehistóricas En algún momento No tenían Como hacer fuego Y pues aquí conservaban El fuego De manera perpetua Aquí está El hollín En estas cuevas Perdón Aquí Otra cueva Esta es mucho más grande Desafortunadamente Vándalos han venido aquí A Llenar esto de Cosas que no pertenecen Más hollín Más hollín Cueva Cueva milenaria Cueva milenaria